¡Vamos! 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 Contemperación ahora viene con gripa, ¡ve! ¡Ahí es con gripa! ¡Vamos! ¡No te pido que me dejes pasar! Te pido que me dejes pasar, te lo pido, está cerrado. ¡No te está cerrado! ¡Su conciencia va a quedar esto! ¡Ripa! ¡La risa! ¿Lo siento? Ya os accedieron también. ¡Máta la vuelta! ¡Ya hicieron todo! ¡Todo! Ya hicieron todo. Amigos, tenemos derecho a la circulación, tenemos derecho a la circulación, pero no tienen por qué quitarnos el derecho a circular a nosotros, por eso, pero por qué nos quitan el derecho a circular, si, que es lo que están haciendo, no, 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 expresense de otra manera, pero no nos quitan el derecho a circular, ustedes no son, bueno, ustedes quieren ser ciudadanos, yo también soy ciudadano, usted tiene de manejar, tiene derecho a circular, si, me extraña, me extraña que sea la UDLA, y la UDLA haga este tipo de cosas, que falta de educación, sí, decepcionante, para mí ustedes son decepcionantes, ¿por qué? Porque están haciendo como unos piches porros, son los piches porros. ¡Udra libre! ¡Un libre! ¡Udra libre! ¡Udra libre! Gracias por ver el video.